El candidato presidencial Germán Vargas Lleras durante un debate presidencial en Cartagena organizado por la ANDI dijo que es necesario posicionar el sector minero energético como generador de desarrollo en Colombia. Cero al populismo, hay que hacerle entender a los colombianos que si quieren avanzar en salud, en educación, en infraestructura, el tema pensional, el servicio de la deuda, en los próximos años seguiremos dependiendo de las posibilidades del sector minero energético. Agregó que cuando sobrevino la caída en los precios del petróleo, el país dejó de recibir en un solo año 20 mil millones de dólares, a lo que se suma que viene cayendo la producción del crudo. Pues de un millón 100 mil barriles bajamos a algo más de 800, en dos años, en tres años estaremos en 600 y el autoabastecimiento llegará en cinco años a estar comprometido. Para Vargas Lleras hay cinco problemas transversales que se deben controlar entre los que se encuentran el licenciamiento, la seguridad física, la seguridad jurídica, las consultas populares y las consultas previas. En Perú actualmente se adelantan 21 consultas previas, no más. Bolivia, 40 consultas previas. Colombia, 4 mil 450 en todos los sectores. Imagínense ustedes al extremo y al abuso que hemos llegado. También le lanzó Puyas a la propuesta energética del candidato Gustavo Petro, quien no asistió al debate aunque estaba invitado. Y distanciarme, por supuesto, del doctor Petro, que dice que es posible cambiar la matriz energética en un 90% en el próximo ecuatrenio. Cada casita con su panel solar, ¿no lo han escuchado? Por eso no vino hoy. Frente a la problemática de Electric Caribe, que afecta a 3 millones 600 mil personas que reciben el servicio de energía de esa empresa, hizo una novedosa propuesta. Si es necesario para habilitar a las compañías nacionales que se suba el techo del 25%, entonces que lo hagan. Si no creen que eso sea oportuno, que definan, que estructuren el proyecto, que lo liciten, pero que este tema lo resuelva. Finalmente dijo que el gobierno debe ser claro en decirle a la comunidad que no se está contemplando ni siquiera la posibilidad de volver a traer a esa compañía española.